Querido amigo, exitoso, me alegran mucho tus logros, pero... Cuidado, y mira pa'l lado, te veo descansando muy recostado, sé que siento que mucho has logrado, pero de eso estás muy confiado. Cuidado, y mira pa'l lado, te veo descansando muy recostado, sé que mucho fruto has cosechao, pero hay que mantener lo que has sembrado. Despierta, y mantente alerta, ya está bueno, se acabó la siesta, pachanguiaste y te fuiste de fiesta, ahora termina de subir esa cuesta. Despierta, y mantente alerta, ya está bueno, se acabó la siesta, pachanguiaste y te fuiste de fiesta, ahora termina de subir, escúchame dormilón. Así que préstame atención, que te veo suspirando con mucha satisfacción, ya deja el viaje ese y vuelve a la realidad, porque el éxito te ha puesto a vivir en comodidad. Bueno, déjame darle otro color, porque es bueno disfrutarlo, que uno gana con sudor, lo que digo es que no es suficiente con tenerlo, es después que lo alcance, ¿cómo mantenerlo? Levantaste los muros, si no los mantienes se te caen eso, te lo aseguro, el boxeador se va entrenando, para no tocar la lola, Miss Universe mantiene pa' no perder la corona, y tú que te asomas. Despierta, y mantente alerta, ya está bueno, se acabó la siesta, pachanguiaste y te fuiste de fiesta, ahora termina de subir, te digo que estás quedado, si tú picas terminado. Mira que es calipelado, muchos se han afanado por correr, fueron llegando a la meta y dejaron de crecer, porque pensaron que ya todo estaba hecho, subieron los pies y se sintieron satisfechos, pero atiende y no encache los guantes, no seas conformista, Dios tiene algo más grande, no me des tu despedida, ese no es el fin, aunque llegaste a la tierra prometida, despierta, porque esa no es la gloria, todavía te faltan más logros y más victorias. Despierta, y mantente alerta, ya está bueno, se acabó la siesta, pachanguiaste y te fuiste de fiesta, ahora termina de subir esa cuesta. Despierta, y mantente alerta, ya está bueno, se acabó la siesta, pachanguiaste y te fuiste de fiesta, ahora termina de subir esa cuesta. Ya, espera, ya, despiertate, todavía te falta, dale. Alex Urgo, ya tú sabes cómo es, despierta de ese viaje, que todavía te falta. Mix One. 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 Gracias.